El tercer y cuarto lugar Mándame la hoja por ahí ¿Esta es la hoja? El 43 Gracias a mis amigos de empresas ¿Dónde están? ¿Transportes qué? ¡Pachuca! Transportes Pachuca, día de hoy presente ¿Quién está? Fórmense 43 contra 37 Tercer lugar y cuarto lugar ¡Alineamos! Alineamos Que salga la gorris Que salga la gorris ¿A dónde están mis amigos de transportes? ¡Pachuca! Ahí está presente el día de hoy ¿Quién más? Saludos para quién más Pipas Guaute ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¿Me están dando por ahí? ¿Eh? ¿Una carrera de qué? ¡Ahora de bebé! ¡Estás loca! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita ya! Tú los das, tú los das, tú los das, tú los das ahorita ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita ya! ¡Áhorita ya! ¡ Evet! ¡So pasar! ¡Dime quién! ¡Tercero! ¡Y cuarto lugar! ¡Primearmón se lo lleva! ¡Tracó camión no! ¡Rocco! ¡Gracias!